Esta es Tampa, la ciudad a donde fui a parar con mis huesos. La influencia de los cubanos es notable en la ciudad, donde muchas de sus calles llevan el nombre de las calles habaneras. La influencia de los cubanos en la ciudad, donde muchas de sus calles habaneras. Y Borsiti, la parte más antigua, fue donde José Martí pronunció dos de sus más importantes discursos frente a los tabacaleros cubanos. Y fue el lugar donde una vez atentaron contra su vida. Borsiti, la parte más antigua, fue donde muchas de sus calles habaneras. Esta ciudad se ha hecho mía. Y desde ella, quiero contarles cómo ha sido mi vida de emigrante, mis sueños e ilusiones.